Una nueva etapa, digamos que ya yo fui electa en el año 2015 como concejal representando al Partido Justicialista y bueno, conformo ese bloque junto a Francisco Pérez Lindo y en mi caso sería por el periodo 2015-2019, o sea que a fines de diciembre ya estaría, digamos, terminando mi mandato y bueno, en aras de que estamos en un año electoral y habiendo analizado la realidad, mi experiencia como concejal y sin duda no fue una decisión netamente personal, sino que como todas estas cosas me siento involucrada con un grupo muy grande de personas, incluso de la gente, de los ciudadanos quienes lo he consultado y bueno, apoyaron esta posibilidad de que encabece una lista junto a Francisco y al resto de otras personas y bueno, aquí estamos, en carrera Es un grupo el que te acompaña, bueno, que hablábamos fuera de cámara variadas edades y diferentes, bueno, muchas personas son no sé si querés recordar los nombres Sí, sí, cómo no, justamente como yo los otros días manifestaba en otro medio local es un grupo sumamente heterogéneo, un grupo muy valioso de personas que incluso algunas ni siquiera partidarias, ¿no? Nunca han incursionado en estos temas políticos, algunos sí, otros no pero libremente y con convicciones propias decidieron empezar a participar, ya involucrarse desde adentro y bueno, tenemos, bueno, como vos bien manifestaste, Francisco Pérez Lindo, doctor Pérez Lindo que es concejal y que él estaría encabezando la lista para la intendencia no puedo hablar demasiado de él porque ya lo conocen todos, lo conocemos pero bueno, una gran persona con la cual trabajo desde muchos años y donde tenemos un complemento muy, nos complementamos muy bien en el bloque bueno, yo diría como primera concejal Roberto Fedele, como segundo concejal una persona dedicada, gerente de banco desde hace muchos años ya va casi 40 años, ya a punto de retirarse y por eso su decisión de involucrarse en estos temas Mariela Taylor, que es docente de nivel inicial y también licenciada en lo que tiene que ver con infancias muy también dedicada a la parte social de las infancias, de la niñez eso es algo muy interesante Nazareno Baldo Nazare dedicado al arte, a la cultura con unas energías, la verdad que nos transmite y bueno, yo creo que es un aporte fundamental para toda la sociedad lo que es el arte y la cultura Sharon Ambor, ella trabaja en institución de nuestra localidad, institución educativa también con muchas ansias y ella participa mucho está muy involucrada con los jóvenes dentro de la escuela, lógicamente y Sebastián Pérez, un joven que ya casi a punto de dejar la universidad la temática industrial, laboral ya ahora terminando una licenciatura con dos carreras alguien que también se dedica al deporte y bueno, como te decía una lista muy heterogénea y es un muestreo de la sociedad es decir, muy amplia porque justamente nosotros si hay algo que no queremos es una sociedad monocromática es decir, no podemos ver todo del mismo color todo tiene que ser igual y apuntar todo a lo mismo porque la verdad que creo que sería terrible vivir en una sociedad así entonces es un grupo muy inclusivo pero detrás de nuestro hay mucha más gente, ¿no es cierto? a veces uno peca hasta de egoísta cosa que no quisiera porque las caras visibles somos Francisco y yo y el resto que tal vez mencioné pero la verdad que se va sumando gente y bueno, para nosotros es un orgullo y sabemos que es un proyecto nuevo y por supuesto hay gente que ya venía también trabajando desde antes pero de eso se trata es un desafío importante que recién empieza sabemos que estamos en un momento previo a las elecciones que a veces hay gente que hasta se pone nerviosa en la campaña no es nuestro caso nosotros venimos a sumar queremos escuchar que esa es la función del concejal el concejal tiene que ponerse en los zapatos del resto de los ciudadanos porque es un ciudadano más Ceci, bueno, después de este periodo ya de trabajo activo en el consejo ahora nuevamente buscando en tu caso la reelección y continuar ¿cuáles serían tus aspiraciones? ¿de a quién más? y bueno, ¿qué decís? esto ya no me gustaría fue una forma de trabajo en este tiempo que prefiero dejar atrás y nuestro proyecto apunta ¿de a quién más? para otra cosa bien, sí, muy interesante tu pregunta la verdad que es cierto yo soy una agradecida de Dios ante todo y bueno, lógicamente a la comunidad que me llevó a ocupar esa banca porque no es lo mismo trabajar desde afuera que desde adentro es decir, sin desmerecer a quien trabaja desde afuera pero cuando uno llega a ocupar un lugar dentro de un consejo no solamente está para legislar está para controlar también un departamento ejecutivo y ahí uno empieza a aparecer informaciones cosas de las cuales uno de pronto ignora por eso yo siempre digo a la gente qué importante que es participar porque a veces uno escucha por arriba pero no entiende el trasfondo de las cosas yo agradezco estar en el lugar lo que aprendí sobre todo en mis primeros dos años fue una conformación de un consejo diferente a la actual donde uno no llega al consejo para ir a buscar amigos hacerse amigos del resto pero tampoco enemigos al menos ese es mi lema pude encontrarme con los voy a mencionar por ejemplo el contador Bertossi Hernán Bertossi la señora Adriana Bonino que de espacios políticos completamente diferentes y sin embargo hemos trabajado a la par y siempre con buena predisposición y trabajado mucho mucho por la ciudad y todo eso creo que es lo bueno que yo rescataría el poder la suma de voluntades y que siempre es apertura digamos lo que no digamos no comparto me parece que le resta a la política y por eso mucha gente tal vez teme acercarse a estos espacios es cuando se entra a la parte digamos de personal a los ataques personales a mezclar cosas y en definitiva lo que se a quien se desmerece no es al concejal a quien se está agrediendo sino a la propia comunidad porque se desvirtúa tal vez el tratamiento de un proyecto interesante que es para todos por hablar tal vez de mezquindades que no hacen a lo que la ciudad necesita entonces mi propuesta es seguir trabajando quien lo va a decidir lógicamente es la comunidad y cuando digo mi propuesta hablo de la propuesta de todo un equipo de trabajo que se entienda seguir para adelante no venir a borrar de un plumazo lo que se hizo bien porque creo que nadie que pasa por una por una gestión hace todo mal el contrario siempre son más las cosas buenas que las que tal vez no salieron como la persona hubiese deseado creo que cualquier este concejal o intendente que haya pasado por nuestra ciudad lo hizo porque quería cosas buenas para la ciudad y a veces no nos salen o no podemos lamentablemente cuando no somos mayoría y si uno se va tal vez de la sesión no salió nuestro proyecto no fue votado de manera favorable no lo pudimos trabajar en comisión pero bueno lo importante es que uno ese proyecto estuvo y que tal vez en otro momento de la historia de San Carlos pueda salir y se pueda mejorar pero nunca que quede claro es venir las continuidades hoy estamos en un panorama local maravilloso yo diría para los que amamos la democracia de seis concejales cinco vamos vamos por la reelección o bien para algunos tres van para la candidatura para la intendencia yo les pediría a los tres concejales que van a ir para la intendencia y se lo digo desde el corazón que no se olviden que pasaron por el consejo el que llegue que no se olvide que fue concejal primero porque es un paso previo distinto si bien el consejo es autónomo debe ser autónomo del departamento ejecutivo debe tener su transparencia y un montón de otras cualidades y funciones pero que no se olviden porque cuando por eso aspiro a que el próximo cualquiera de estos tres candidatos que llegue que la gente que sea electo por la gente pueda trabajar con el consejo de la mejor manera eso es tal vez ideal es lo ideal pero que no se olviden y bueno y agradecer a todos por el granito de arena que ponen digamos en su trabajo incluso a los concejales de otros partidos o 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 Gracias por ver el video.